Buenas tardes, buenas tardes. Aquí mi chulita comiendo nopales con tajín crudos. Miren, aquí los tenemos, ¿verdad? Mamá, enséñales los nopales. La luna aquí, que quiere nopales también. La luna, aquí la luna. Están ricos los nopales con tajín, ¿verdad mi amor? Mi chulita. ¿Están ricos, mamá? Gracias por ver mi loquito de Dios. Abril 22 del 2022. Nada más se peinó, mi amor, miren. Llegó de la escuela así, toda griñuda. ¡Mam, mamá! ¡Vaya! ¿Ustedes creen eso? Miren nada más, mi chulita. Se cayó la escuela. ¿Verdad mi amor? Mira, te lastimaste tu manita. ¿Lloraste, mamá? No. No. Me lloraste. No. Me lloraste. ¡Ahhh!